Novedades de aumento para jubilados, que esto es lo que hablamos el día de ayer. Sí, a ver, es una buena y una de cal y una de arena, como se dice. El aumento para jubilados ahora viene para la CUAM, la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo. Y bueno, para las jubilaciones y las pensiones, que ahí tenemos las plaquitas, podemos ir viendo, en cuanto al aumento que se va a dar. Se da el 6,21%, ¿sí? La jubilación. Y hoy, digamos, sería 15.000, esa plaquita no es otra, pero no importa. La jubilación hoy es 15.891, y con el 6,12% pasaría a ser 16.864. Hoy, eso es lo que pasa hoy con la ley, digamos, de Fernández, con los aumentos de Fernández, que está suspendida la movilidad y la da solo por decreto de necesidad y urgencia. O sea, que a los jubilados solo le aumenta 973 pesos por, digamos, por este mes, por este trimestre. Claro. Realmente no les alcanza para nada. Es poquísimo, poquísimo. Y con la movilidad, lo que yo les hago acá, es lo que hago la comparación, es con la ley de movilidad anterior, el incremento sería un 11%. Claro. Es decir, la jubilación mínima sería de 17.623 pesos con, digamos, con el 11%, y ¿cuánto se le aumentaría? Serían 1.800 pesos casi a los jubilados, o sea, casi el doble. Claro. Quiere decir que con esta nueva ley, que por decreto solamente quedamos en la jubilación mínima, sería de 16.864 pesos, nada más, casi 1.000 pesos de aumento. No llegamos ni a los 1.000 de aumento, a la mínima. No llegamos ni a comprar... Nada. Nada. Sí. Nada, nada. Hay un atraso en cuanto a esto, a un tema inflacionario, de casi 9 meses de la jubilación. Claro. O sea, es un atraso inflacionario tremendo, no se actualizó. Seguimos con todas estas barreras, inclusive, bueno, el CES está cerrado, ya vamos a hablar de eso. Ahora, sí, me preguntaba en la Asignación Universal, ¿cuánto va a subir? La Asignación Universal va a subir 3.293 pesos, la Asignación Universal por Embarazo, 3.102 pesos, y la Asignación por Discapacidad sería 10.728. Bien. Esto es muy importante porque la gente pregunta mucho de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo. Bien. Son muchas preguntas que tengo. En cuanto, a ver, ahora vamos a hablar de la protesta de mañana, porque hacemos una protesta a los abogados independientes. Sí. Convocamos a todos que nos puedan acompañar, obviamente estaremos muy agradecidas. Sí. En la Córdoba 25 de mayo, porque no hay atención al público, ANSES no está atendiendo a nadie. Doctora, ANSES comenzó la atención en Buenos Aires, ¿no?, en esta semana. O sea, Tucumán no se adhirió a la atención, no abrieron las puertas. No, y ayer hablé con el jefe de ANSES, con Salvatierra. Sí. Lo que él me dijo es que no están preparadas todavía las medidas, digamos, preventivas del protocolo para que puedan abrir. O sea, ANSES está declarado hace 30 días una actividad esencial y todavía no pueden preparar máscaras, alcohol y gel, que es lo que está faltando, y los vidrios para que nos puedan atender. Claro. O sea, no puede ser, esto es una cuestión alimentaria, tenemos gente que está sin beneficios, sin poder comer, sin jubilación, sin nada, porque ellos creen que con el IFE lo resuelven todo. Claro. Y no, hay gente que trabajó y que se quiere jubilar y que tiene el turno desde marzo, Renzo, y no se puede jubilar. Claro. Hay gente que tiene el... Eso digo yo, todos los trámites, por ejemplo, una persona que también necesita cobrar una pensión, pasó, se murió, tampoco se puede hacer, no se puede hacer ningún trámite. Nada, nada. Las viudas están totalmente desamparadas. Claro, exactamente. Y no se puede cobrar, y tampoco pueden pagarle el IFE porque dicen, no, usted tiene un beneficio ingresado, cuando es un turno nada más, que fue reprogramado. Tenemos desde marzo los turnos, nos mandan mensajes diciendo, Ananses, que no se sabe cuándo van a volver a abrir. Estamos a 20 de mayo. Bien. No se puede estar así. No se puede seguir así, ni por los jubilados, ni por ustedes, que también es la profesión de ustedes, los abogados que también trabajan de esto. Tal cual, Udai, Mar de Plata, abrió sus puertas, Udai, La Plata, ya están trabajando y acá en Tucumán seguimos sin poder trabajar. Bien, bueno, ¿me reiterás a qué hora se van a reunir mañana? Ocho y media, Córdoba y 25 de mayo, esperamos, bueno, a todos los que nos puedan, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, y el protocolo para que no haya ningún problema. Ningún problema, bueno, bueno, perfecto, toda la info, doctora Adriana.